Muy buenas, por fin empezamos a grabar vídeos para YouTube. Hoy he tenido un día inspirado de estos donde me he dado cuenta que llevo un montón de tiempo postergando subir información de interés a YouTube. Siempre estamos buscando esa forma de hacer las cosas perfectas. Así que hoy vamos a lanzar este vídeo y te voy a compartir un pequeño tip de los muchos que vendrán a futuro. Iré mejorando el contenido, así que, por favor, espero que seáis comprensibles con esta nueva forma, este nuevo formato de empezar a compartir esta información. El tip que te voy a compartir hoy te va a ayudar a, sobre todo, a ahorrar miles, has escuchado bien, miles de euros cada vez que realices compras online, ya sean compras online, por ejemplo, a través de Amazon, cualquier tienda online, ya realices compras de cursos online, sean productos físicos, compras de software, plugins, en fin, cualquier compra que realices a través de medios digitales. ¿En qué casos va a ser aplicable? Pues principalmente toda la información que os voy a compartir va a ser sobre todo para ciudadanos residentes en España o en la Unión Europea. Y el tip de hoy tiene que ver con el alta en el registro de operadores intracomunitarios. Cuando estamos emprendiendo y nos hemos dado de alta dentro de ese régimen de autónomos o el que corresponda según nuestra categoría profesional, llega un punto donde te das cuenta de que cuanto más gastes, menos impuestos vas a pagar, pero que dentro de esas facturas que tú comienzas a hacer como autónomo, como profesional, también tienes que incluir el IVA y empiezas a recibir, bueno, empiezas a percibir de una mejor manera, como lo hacías antes, a que muchas veces, cada vez que compramos algo, pues en la factura también nos ponen el IVA. Esto normalmente nos van a aplicar el tipo de IVA que corresponda según el tipo de servicio, según el tipo, digamos, de producto. Y también va a depender del país de la Unión Europea en el que residamos y ese tipo va a ir cambiando según esas diferentes funciones. Tampoco quiero alargar mucho este vídeo, solo quiero que te lleves ese tip y que te pongas ya manos a la obra a organizarlo, porque yo recuerdo que cuando comencé a emprender tardé mucho tiempo en hacerlo y cuando eché la vista atrás y vi todo lo que me podría haber ahorrado, dije, guau, ojalá alguien me lo hubiera dicho antes, porque realmente estamos hablando de miles de euros. Algo importante a tener en cuenta aquí es que esto lo vas a poder aplicar, sobre todo, bueno, principalmente a las empresas que residan en el extranjero, en el extranjero o fuera de tu estado miembro, en el caso de que fueras español, como es mi caso, si compraras software, herramientas, algún tipo de plugin, cursos online, a alguna empresa que no tenga ese domicilio social en España, directamente utilizando tu número de identificación fiscal como profesional, ya sea el de persona física o el de persona jurídica, el de tu empresa, pues ese IVA te lo vas a poder quitar, ¿vale? Por cuanto que ya se harán esas compensaciones. El procedimiento de alta dentro del registro de operadores intracomunitarios es muy fácil, es muy pero que muy fácil, pero sí que te voy a recomendar que la forma más fácil de hacerlo es que hagas un telefonazo a tu gestor o a tu gestoría y que te lo organicen. En plazo apenas de tres días lo vas a tener hecho y, como digo, pues vas a ahorrar mucho, 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 mucho dinero. Sí que es verdad que esto no opera de manera automática. Una vez te das de alta en el registro, cuando vayas a comprar, pues por ejemplo, una licencia de alguna plataforma de vídeo, como puede ser Vimeo, pues en esa factura te van a preguntar por el VAT, ¿vale? Esa parte de impuesto sobre el valor añadido en el caso de España y Unión Europea. Al introducir tu número, que simplemente en el caso de España va a ser ES y tu número de identificación fiscal, pues en la factura ya te dejará de aparecer el cargo correspondiente a impuestos. Esto también, por ejemplo, si eres consumidor, consumidora, asiduo, asidual de formaciones online, ten presente la plataforma en la que estás comprando esa formación. Si tienes, por ejemplo, creadores de contenido que crean esas formaciones online dentro de plataformas, pues por ejemplo, como Hotmart, pues digamos ahí el negocio jurídico, por así decirlo, no lo estás haciendo con el titular del curso, lo estás haciendo con la empresa de Hotmart. Esto, si os interesa el tema, podemos hablar y desarrollarlo en profundidad, pero quiero que os quedéis con una cosa. La sede de Hotmart, en este caso, está en Holanda. Entonces, si estás comprando desde cualquier país que no sea Holanda, pues en este caso también vas a poder quitarte ese IVA de todas las formaciones. Si te vas dando cuenta, empiezas a sumar y te vas dando cuenta de que podrías haber estado ahorrando mucho, mucho dinero en formación o en productos. Otro caso también es el caso de Amazon. Si compras a través del Marketplace de Amazon y la tienda tiene su sede física en España, pues pagarás el IVA que corresponda del 21% o alguno quizás sea un poquito más bajo, pero Amazon, por ejemplo, tiene vendedores que no están sitios en España y tú puedes estar comprando productos dentro del Marketplace Amazon punto es, pero estás comprando en Francia, estás comprando en Italia, estás comprando en Alemania. Pues en todos estos casos el IVA te lo podrías también hacer quitar de esa factura de una manera muy simple. Amazon, de hecho, dentro de su página web tiene un apartado que es gestión de emisivas, tanto en las cuentas personales como de empresa. Así que bueno, vamos a ello. Simplemente te voy a dar una pequeña orientación para que incluso si quieres leer un poquito más, te voy a dejar el enlace en la descripción. Lo primero de todo, pues es que lo puedes buscar incluso en el propio Google, ¿vale? Puedes poner Altarroy, te van a salir aquí algunos anuncios, pero si bajas un poquito ya te sale la página de la agencia tributaria. Si nos vamos a la agencia tributaria, lo que tendrías que hacer es acceder a esta parte, ¿vale? Directamente, si haces clic en este enlace de solicitud de alta, te va a llevar a un apartado donde puedes entrar en la sede electrónica. Y desde la sede electrónica tan solo tendrías que acceder a tus datos censales. Desde ahí vas a tener un trámite introduciendo tus datos personales donde vas a poder solicitar ese alta como operador intracomunitario. Ser un operador intracomunitario significa que vas a tener clientes fuera, en este caso, de España o de tu estado miembro y que también realizas compras de bienes y servicios a personas o empresas que no están en España. Esa es un poco la justificación principal. El hecho, digamos, como de que si algún tipo de producto o de servicio no está grabado en origen por ese impuesto, pues que tú te lo puedas quitar, siempre y cuando tú seas un profesional. Es decir, te hayas dado de alta como autónomo o desde la parte societaria. Así que es verdad que si vas a querer acceder a este apartado de datos censales a la sede electrónica, vas a poder acceder de tres maneras. Lo vas a poder acceder a través de tu DNI electrónico, si has cursado el alta. Lo vas a poder hacer a través de clave, que simplemente es que puedes solicitar a la administración una pequeña contraseña que te envían en un plazo de entre 5 a 15 días aproximadamente. A veces tarda un poco más con el que acceder a las sedes electrónicas de cualquier administración pública española para consultar tus notificaciones, tus datos personales. O la recomendación que te doy es que solicites un certificado electrónico a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Te voy a dejar el enlace también en la descripción. Es un proceso muy sencillo. Simplemente pides cita previa, te van a pedir una serie de documentación y con esos datos vas a poder solicitar cualquier trámite con la administración sin necesidad de desplazarte. Entre otros, la solicitud de alta en el registro de operadores intracomunitarios. Espero que te haya resultado útil de interés este vídeo. No lo voy a alargar más. Si queréis o necesitáis más información, hacérmelo saber en comentarios si tenéis cualquier problema solicitando esto o a nivel de gestoría, no sabéis cómo hacerlo. De verdad, voy a estar encantado de echaros una mano con esto y con otras muchas cosas. Y os invito a que si os ha gustado este vídeo, pues lo típico. No solo sigáis un poco el canal o le deis a me gusta, así sabré si esto os está aportando valor. Hay que cambiar un poquito el formato, preferiréis algo más paquetizado. Y sí que si quieres conocerme un poquito mejor o por qué estoy hablando de estas cosas, tienes un vídeo en el canal que te voy a dejar por aquí arriba, donde te cuento un poquito mi vida, pero en siete minutos. O sea que si tienes curiosidad por saber qué es lo que hago a título personal o a nivel empresarial, pues ahí te doy bastante información. Espero que te haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!